¡Vamos con T1! Contajamos al life. Che, partidazo este, ¿eh? Partidón. Ahí está Tom. Ahí está Tom. Para los que están bardeando a coma diciendo que les gusta más el draft de antes, Tom está caparado. O sea, si el Chon no habla... Ah, perdón, lo tapa mi cámara. Pero si el Chon no habla, es que es un salamín. Se los digo por el video que subí contra Shen Ji, contra DK. Comentarios muy... muy hablando de que les gusta más Tom que coma. Hay mucho... Pero están los dos ahí, se parece. Entonces, vamos a ver. Por lo que estuvo mostrando T1 últimamente, creo que Hamwan Life puede querer banear Kalista, Ashe. T1 va a banear Senna y va a intentar piquear el Lucian, me imagino. Es lado azul ahora igual. Cuidado. Van a banearle la Oriana probablemente también. Vamos a ver si T1 de lado azul sí quiere tomar la Senna. Si no, la banea. Van de Maokai, el Azir sigue baneado. Van de Ashe, van de Oriana, perfecto. Ah, ok, ok. Esto es lo mismo Bunker otra vez. Van de Cejuan y van de B. Esto y T1 igual toma la Talilla con el Nocturne después, ¿no? Y acá le banean la Senna, perfecto. Toma Kalistan a uno. O sea que acá quieren un Renata Nautilus. Entonces probablemente acá veamos Varus Nautilus. ¿Puede ser? Varus Voy a ir medio rápido hoy, gente, eh. Varus Rell. Ok, entonces acá pueden tomar la Renata tranquilamente. La Renata con con Talilla. No sería malo. El Aatrox. Ah, no, el Lee Sin. Ok. Lee Sin Aatrox. Wow, le re fuerte, eh. Esto no me... El Lee Sin no me parece un acierto por parte de T1, sinceramente. Me parece que ahora van a banear Renata y pueden banear incluso Nautilus. No tienen engage todavía y hay un Varus. Chase, T1 está perdiendo el draft. Van de Neco porque están baneando el engage. Por eso no banean la Renata porque la Renata no tendría tanto impacto en contra de Varus. Chase, realmente acá te conviene banear el Nautilus. Para mí. Desde mi punto de vista, más que la Renata. O cualquier campeón con el que pienses que se puede engagear. Pero ya están piqueados jungla top. Así que... Baneaste el mid, banea el Nautilus y a la mierda, ¿no? Van de Renata. Ok. Era una opción, ¿no? Nautilus o Renata. Yo hubiese baneado el Nautilus. Deciden banear la Renata. La Renata obviamente es muy buena en contra de Rell y del follow up que puede hacer Chase con el Olimp. Pero en general, con la ventaja de rango que tiene Hamman Live, la Renata casi que les hubiese venido mejor a ellos que a T1. T1, un campeón de rango medio y dos campeones melee. T1 banea al Nautilus porque... Esta es la estrategia, ¿no? Te baneo Renata, te saco el Nautilus. Entonces, ¿por qué banean la Renata? Aunque no es tan buen van como el Nautilus en contra de T1. Porque prefieren tener el Nautilus acá que la Renata ellos. ¿Se entiende? Prefieren tener algo de actividad que la Renata. Y es en eso en lo que no estoy de acuerdo. Yo hubiese baneado el Nautilus acá y tomado la Renata acá en contra de Atrox-Lisin. Me parece que está muy, muy, muy bien. Pero bueno, T1 banea al Nautilus preventivamente para no quedarse sin soporte, ¿no? Básicamente. Entonces, ¡guau! ¡Qué buena, eh! Van por el Rakan, el Rakan. El peor contra de Rakan sería Nautilus. También viene bien Alistar en contra de Rakan y no está. Priorizan la Ari, ok. Tenés tres dashes. Jugamos Poppy... Poppy... Ah, no se puede. Poppy ya piquearon el... ¡Fungla, no! ¡Oh! Ay, bueno, Taliyah no está mal tampoco. Ok, están pensando full en el matchup de Mid. No me gusta el draft de T1, no les voy a mentir. No me gusta nada lo que está haciendo T1 últimamente con los drafts. Va a ir Ari y si pique a Ani y si pique a Rakan es una mierda. Ok, Bardo. Long engage en contra de Varus. Jace, Bardo es lo mejor del draft de T1. Y se quedan con la Poppy. Claramente, Hamon Life. Me gusta más el draft de Hamon Life. Ahora explico por qué un poco, ¿no? Pero... Desde mi punto de vista Hamon Life tiene una buena ventaja de rango y T1 compensa muchísimo con la Ani y con el Bardo. ¿Sí? O sea, T1 empata el draft, digamos, o tiene win condition a partir de piquear esa Ani y ese Bardo en última rotación. El Bardo porque le permite el long engage en contra de Jace Varus que sería el gran problema, ¿no? Jugar un Jace Varus en contra de Atrox y sin Calista está muy, muy bien. Y la Ani. Lo que pasa es que la Ani es un poco dependiente del flash, el Lee Sin de la outplay, ¿no? Y Poppy viene muy bien en contra del flash, del outplay de Lee Sin, del Atrox y de la Calista también. Entonces, y Bardo agarra la backlane de Hamon Life que son Jace y Varus, la Poppy puede prevenir eso bien. La Ani es buen pick en contra de Ari. básicamente en lane, escudo más CC cuando Ari intenta el engage, entonces está ok. Tampoco Ari con Poppy tienen un 2 de 2 tan fuerte. Lee Sin con Ani tampoco es una locura, pero está, creo que un poco mejor. No estoy seguro igual de eso. Vamos a ver cómo juega el matchup rango contra Mel y Zeus en top. Prio de bot va a ser para T1, la Prio de mid no lo sé, la Prio de top debería ser para el Jace. quizás ahora el level 1 no, no, level 1 nada, desde el level 1 es para el Jace. Entonces Lee Sin por más que pueda ser creativo con los pathing va a tener que jugar más o menos para la botlane como StrongSide porque o sea, hablando de si quiere invadir cangrejo y todo y si quiere gankear sí podría jugar para top por el hecho de que Bardo pre-level 6 el gank tampoco es tan fácil y Jace va a estar perma pushing. Oner arranca abajo arranca arriba pin-up entonces pin-up va a castigar con gank la línea de ellos que pierde Prio ¿entienden? Igual están ganando Prio esto es muy inteligente por parte de la botlane de T1 muy 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 inteligente no shovear la wave o sea, no harpushear la tercera que sería la wave que tenés que empujar si querés jugar a Prio en esta línea porque la Prio en esta línea solo tiene valor si Oner hubiese pateado hacia abajo y querés jugar acá sacar el cangrejo o invadir jungla de top de bot perdón como no no está pasando eso y Oner decide ir hacia arriba donde el Jace gana push T1 cede un poco el push de bot para no ser tan gankeables me parece una buena estrategia la verdad wow, ok que bien Zeus esto no me lo hubiese esperado jamás ventaja de vida para el Atrox ven que tienen lifesteal en las habilidades ¿no? pero tanta ventaja de vida para el Atrox qué lástima qué lástima que Poppy arrancó arriba ¿no? si no ahora Lee Sin tendría claramente todo un invade ahí pero está ok va a poder jugar para el Krabby me gusta la posición de la botanilla de T1 no creo que intenten diviar acá ¿no? van a intentar diviar wow mirá y sale bien hijos de puta es interesante ¿no? todo lo que acaba de pasar con el rally game de los junglas es interesante porque la estrategia de T1 que en teoría era defensiva los terminó matando con un dive de todas maneras igual si estaban tres cuartos de línea para adelante hubiesen muerto también ¿no? pero es raro por ahí ahí Bardo no sé si tenían cooldown en la Q porque la gastó cuando entró con el portal es raro capaz que Lee Sin no intente una jugada por top no sé si Chase había baqueado Chase baqueó ¿no? si baqueó al toque Chase baquea acá tira TP ah que difícil ¿eh? gracias Kask por el follow bienvenido es difícil esta situación porque acá uno esperaba que Chase pulle entonces que Lee Sin pueda jugar para Atrox si esto no pasa Lee Sin podría haber invadido pero Poppy arrancó arriba entonces Spin Up lo hizo ok Poppy acá cede un poco el tempo de la jungla ¿no? no se hace el cangrejo esto es como una ventaja de tempo temporal tempo temporal es buena ¿no? porque Poppy no hace el Krabby queda un poco atrás en CS a cambio de diviar a la botlane entonces como Honor no hace lo mismo para darle cover a su botlane está delante de un campamento pero la botlane muere la primera sangre y Poppy ahora queda un poquito atrás en tempo ¿no? o pierde un campamento cualquiera de las dos cosas puede pasar de todas maneras es worth Poppy atrás en tempo no es tan problemático y Poppy perdiendo un Krabby tampoco es tan problemático como una Kalista dando first blood y perdiendo la wave en early game entonces buena jugada por parte de Home Online ahora no solo tienen un draft un poquito mejor sino que además están con ventaja en early game ¿ven? ahora Honor toma antes el mapa ¿ven la ventaja de tempo de Honor? Honor llega primero al mapa la botlane de T1 tiene ventaja de tempo porque Kalista murió también y llega ahora a empujar ok Keria ahí quedó atrás simplemente por intentar que pinup quede más atrás pero ahora la idea sería que pueden empujar bot y tomar el río de bot ¿ven? esto empujan bot y Honor ok Honor ok empujan bot porque saben que Poppy va a ir para arriba ok 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 esto es simplemente porque Honor se tiene confianza en el 1v1 pero no tiene prio de top esta jugada es rara la verdad entiendo la confianza en el 1v1 pero si Poppy fuese a río Poppy no se quiere pelear por ninguna razón ah no tiene prio de mid no tiene prio de mid perdón Faker está ganando prio es que Faker ganando prio no importa cuando lo escuches gracias Nisato por el follow bienvenido hola Yulapi bienvenido hola Lord Mephisto saludos aguante Lilith que Mephisto papá bueno acá es un tema porque la prio de a ver la prio de mid te habilita las larvas Poppy no quiere pelear el 1v1 no quiere la rotación de Annie es lo que les digo tampoco es que Ari y Poppy tienen un 2v2 muy muy fuerte entonces cede larvas entonces ahora Honor debería poder tomar dos objetivos lo que pasa es que primero tiene que ayudar a empujar a la botlane ok que raro eso por parte de Honor sabiendo como juega Poppy es cierto que le sacó la W pero hubiese sido tiempo mejor invertido pushar bot me parece ahora no van a para ganar el río ahora no la lista está bajo torre no puede perder otra way porque queda fuera del partido dragón para Humble Life ok seca corriendo devolvó el mundial después en youtube se recreen boludo mis toxiqueadas cuando veo a T-Wine y me contesta no debería ser tan imparcial o tan toxico le digo che estoy jodiendo this is really bad Honor nivel 5 nivel 6 Lee Sin contra Poppy obviamente nunca le vas a poder entrar a menos que Poppy sea tenga no sé un severo R palabra y no puede apretar la W y Honor juega mucho Poppy por lo que es muy muy raro que Honor todo el tiempo esté tryhardeando el 1v1 así obviamente Poppy no tiene tanta presión de kill tampoco pero no tiene sentido ahora la línea de top se parece un poco más a lo que debería ser de todas maneras T-Wine está muy 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 atrás en early game porque por más que Faker la está descosiendo con Annie tiene un buen matchup y la está descosiendo bien Booma está muy atrás no me gustan los drafts de T-Wine para la botlane últimamente me gustó mucho el bardo igual como siento que viene en mejoría pero no no me está gustando tanto perdón hoy voy a ir adelantando atrasando me chupo un huevo estoy full analítico y lo estoy re disfrutando así que lo siento Honor se está mandando altas cagadas en esta partida la verdad un poquito en el clear como no no entender que la que tenía que ceder Krabby para darle cobre a la botlane porque Poppy estaba jugando por abajo y se venía un slow push muy grande todo el tiempo intentar acercarse a la Poppy uff que partida difícil ahora que partida difícil que partida difícil Kalista pierde va a perder otra wave es canon no es canon la va a perder entera holy shit T1 está realmente atrás tempo de bot liberan a la red red a mid ayudan al tempo de mid esto es trasladar presión de bot a mid está buenísimo simple entonces la Poppy puede invadir jungla ven todo esto es la presión de bot back retake mid push mid invade red ok debería estar muerto no no tiene flash perfecto what the fuck esto no tiene ningún sentido ah Guma está haciendo golems wow Guma está haciendo golems o que piensa que Hammond Life va a ir por los Kevins en top pero están castigando todo el tiempo la rotación por top de T1 muy bien Hammond Life muy bien pinup muy inteligente las dos veces una cediendo tempo de su jungla otra cediendo el tempo objetivo para dejar atrás a la Kalista está muy bien muy bien jugado esto es jeje prácticamente a ver es T1 obviamente T1 te puede ganar porque tiene a Faker a ver que hizo Faker ahí sale del replay y Faker ya la está matando no ahí va ah Faker volvé a ponerle la correa a los monos Faker que se te están escapando 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wards para tomar las larvas que tienen las 6 creo sí pero 2 Dracos para Hammond Life obviamente yo prefiero los dragones que las larvas igual tener 6 está bastante ok ahora se están agrupando porque va a salir Heraldo no es porque Poppy no tiene nada que hacer en bot está por salir su red Atrox está pushando Varus a mid minuto 13 está ok ya cayó una torre de side entonces el early game está acabado Kalista va a estar estuqueada ahí un rato pero no va a entrar al partido gente 50 millones abajo ¿no? saludos Karma Gris toma la Ari B ¿por qué no piquean más B está baneada? ah la banean ellos claro para evitar el Ari bien R1 R2 piquear bien a 1 es muy troll yo todo el año no piquen campeones que hacen solo una temática en primera rotación yo después por favor piquen bien a 1 pero me gusta mucho ok no está pasando nada pobre Guma es que la partida acá ya está muy jodida tipo no hay torres en la side ok doble TP que bien que lo hizo pin up ahí ven bien bien matan al Varus wow T1 son increíbles boludo esta partida estaba over 100% que castigo increíble con el doble TP que acaban de meter esta fight fue increíble porque este game está over es mucha mucha ventaja bien puesta boludo en el Varus en contra de Kalista es muy bueno como castigan esto es muy muy bueno ahora el bardo llega miren lo rápido que cae Kiria man what the fuck están castigando que la Ari no tenía TP esto es una jugada de volver al partido por una ventaja por una ventaja de TP muy 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 bien increíble man que rápidos Atrox pierde WayVay no ah no 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 la termina de farmear buenísimo buenísimo que lástima que Uma no se llevó una kill ok ay que un look y eso no pasa nada pero en torre de top ahora la torre de mida es bastante fácil de tirar para Hanban Live ¿Mirarán mida ahora? no si One llega a defender está bueno esto a ver realmente tienen una entrada garantizada a Rio por top y por bot dos dragones y un alma Quintech pero no está mal no está mal T1 la kalista sigue estando bastante atrás bueno bastante bastante o sea 50 minions es una banda todo por ese dive en level 1 ahí arrancó el snowball del Baruch Katy One gana al río ok no hay ulti de Annie no sé por qué ahí la tiró qué pasó I don't know what happened what happened there Honor dejá de entrar en contra de rally de Poppy por favor te lo pido uff ahí está la ventaja temática para mí de la composición la acaban de ver literalmente el poke es muy muy bueno el engage de T1 no es tan tan claro bien tercer dragón para Hanban obviamente el bardo en bot es muy raro ¿no? porque hay un baron el atrox está en bot porque tiene TP esto es un 1-3-1 de manual lo que pasa es que el bardo rota mucho y rota muy rápido entonces es raro pero después Kerya te llega la jugada la cobra abajo Jace tiene TP también falta mucho para el dragón no sé por qué están jugando por acá tanto por abajo me imagino que es porque realmente T1 no lo no sé pero Varus Varus Jace cierto que Ari no es la mejor para bajar varones y Annie tampoco pero Varus Jace está lista bien ahora es como que de repente vieron como que de repente dijeron che estamos todos jugando por bot no hay nada para hacer en bot hay que cubrir ese varón y los dos equipos se movieron hacia arriba menos a los CJ ¿no? esta asignación de líneas me parece que es como más de manual antes de backear cubren el varón backean vuelven al mapa y ahora sí mandan a la botlane a mid ok está bien fue simplemente un minuto más tarde de lo que yo hubiese esperado que manden a las botlains a mid por alguna razón yo no le encuentro mucha explicación por ahí tiene que ver con que estoy adelantando y simplemente no les daba el timing para backear antes no tenían el oro o alguna hueva así y ahora sí hay que jugar por bot habría que mandar de última ah no Annie ya tiene TP cualquiera de los dos a top a la side el otro se necesita encontrar el flanqueo no tenemos entrada a río no hay entrada a río y ese back de Guma qué pasó ahí qué pasó acá por qué Guma vaquea tan tarde hace el red va a mid junta una wave es muy tarde este back y ahora como mierda tomamos el río a ver igual por ahí me sorprende necesitamos el push de mid la Annie ya se agrupó Baker se agrupó dejando un slow push en top si esto se estira cosa que puede pasar porque Baru y Chase pueden jugar a pokear al final T1 va a crashear una wave grande en top no pueden ganar el push aunque Atrox tenga el flanqueo está re bien guardeado por parte de Hammond todas las entradas están muy guardeadas alma para Hammond vamos a perder ¿no? este partido qué difícil ¿eh? qué difícil ejecutar la compo como que es mucho más dependiente de Bardo y no estamos encontrando buenas ultis de Bardo ahora perdemos el dragón ok lo cazan a Chase esto no no tiene ningún valor es una kill nada más acá lo cazan a Bardo al lado del varón esto sí tiene un poco más de valor sobre todo si le empiezan a pegar al varón ah está over acaban de perder la partida acá quiero ver cuándo es que Kerya va a guardear está un poquito adelantada la línea de presión la verdad o sea la línea de presión realmente la marca el río tenés a Atrox Lee Sin Annie y Kalista en río esto es un pequeño overextend de Kerya no tenés ni wave no tenés wave no tenés ningún campeón que te pueda dar cover acá es muy chiquito porque es esta distancia igual pero Hammond Life lo castiga bien está un pelín por delante de la línea de presión y encima no no tiene revealer no lo prende wow ok que extraño esto se adelanta la línea de presión de su equipo y no prende el revealer entonces lo cazan es que lo que pasa es que también es eso como que Bardo por ahí te da un poco la confianza de que podés salir el change cc es perfecto lo matan matan a Faker hacen varón tienen alma este partido está a ver a menos que Tijuana haga algo increíble no creo que go next ok Jace no está y tenemos el flanqueo de Arox cuidado 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 Martin ay no la Ani con la Ari con Kalista alguien cuida el ADC ay no si ay no ay no estuvo mal la fight pero acá la Ari te pega acá y Faker se mete por el túnel y Ari le hace focus a Guma y chao Guma no puede pegar y queda aislado el leasing fue useless a Fuke bueno Jage para Hamon en la primera partida vamos a ver la segunda yo sé que estamos viendo rápido gente perdón pero no es que bajó el nivel de los jugadores gente es que no se adaptan también a este meta que están tratando de jugar por ahí necesitan tiempo para adaptarse al nuevo meta que están jugando pero estos bans para Honor o sea este ban banearle sacarle la posibilidad de tener este campeón a Honor es simplemente no poder tomarla bien a uno y no quererla a B la Ari acá 100% es eso vuelven a tomar la Kalista holy shit van a responder igual obviamente ah no adelantan la Ari no tomes Atrox Toma Toma Talisha Toma Atrox Talisha bueno mejor Atrox Neco totalmente perfecto ahora si tenemos el engage en contra de Varus perfecto 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 T1 bien esto es mucho mejor el Lee Sin de la primera partida fue una troleada cósmica y ahora lo tiene Hanba en life Lee Sin en contra de Atrox Neco tal cual es que Lee Sin sigan jugando Lee Sin van de Nocturne van de Jace que más puede jugar acá a Honor ah Poppy van a banear Poppy no van de Poppy y acá que van a banear Renekton o con el van de Sejuani desalcanzó acá probablemente acá sí necesitamos la Renata ¿no? Renata o Nautilus cualquiera de los dos me gusta ok van Nautilus que no tomen Renata no tomen Renata no tomen Renata Tomán Cazante ok 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 ¿y qué haremos Renata nosotros Pipi? Talisha ah Talisha y Nico Super van a tomar Nocturne entonces ah Nocturne está vano no me gusta tanto el final del draft es que el draft el draft de Hamal me parece ultra vegano igual este draft me parece ultra vegano o sea van a jugar a qué mierda van a jugar Kulunga Bunga para adelante Lee Sinari Rakan el Varus va a tener que ir on hit ¿no? para pelear en front to back igual tiene un buen push en mid tiene excelente push en bot Sinzago va a poder jugar agresivo no tengo muy claro el matchup Sinzago contra Lee Sin pero si Oner está cómodo en el matchup Sinzago contra Lee Sin está bueno la verdad porque el draft de Hamal se cae un poco a pedazos desde mi punto de vista no hace no termina de hacer nada bien no termina de jugar bien en el early game en el late game se cae a pedazos no termina de hacer una compo de engage Varus va con cometa encima pero Varus no va a poder pokear porque Ari Rakan y Lee Sin van a querer acelerar la pelea me encanta la neco soporte de Keria la jugó muy bien me gusta más este draft no me gusta tanto el Sinzago la verdad pero no sé si había una respuesta mucho más creativa yo no viste que no me sé muy bien los matchups en la vida tengo que aprender más cosas de LOL todavía pero no sé qué matchup contra Lee Sin podría haberle dado a T1 a ver si Sinzago le gana el 1v1 a Lee Sin algún main Lee Sinzago en el chat que me diga le gana el 1v1 tipo puede jugar adelantado Sinzago con la presión de bot y la presión de mid y la presión de top pues T1 literalmente tiene free pression sí no se van a confundir en eso no se van a confundir en eso ni en pedo o sea tienen presión en las tres líneas el draft de Hamann es muy malo encima pierden presión en las tres líneas Sinzago puede jugar muy adelantado Lee Sin pierde mucho impacto en el early game esto va a ser a pushar nomás vamos a jugar a pushar fíjense como se adelanta en la tercera wave minuto 2.28 2.38 ahora cambió la velocidad de la wave a qué hora llega y 38 2.38 la tercera wave choca al centro de las líneas fíjense que las tres líneas de Tijuana están adelantadas jugar a invadir jugar al Krabi todo eso es posible gracias a esto no hay flash para Rakan Parus encima con cometa primeras waves no puede hacer nada pierde el valor todavía bien y juegan perfecto 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 no hay nada nada más que aclarar que aclarar a presionar y a que Sinzago invada Lee Sin el passing de Pina igual buenísimo la verdad cómo mierda pasó por ahí sin que lo vean ahora lo vieron igual pero claramente Oner acá el 1v1 hoy aprendimos que Sinzago contra Lee Sin va ok Don Santi che Santi mañana no puedo los juegos de mesa por eso no contestaba boludo creo que no puedo igual por ahí sí termino pudiendo pero no estoy seguro esto es jugar con la presión es lo que dijimos recién está ok Lee Sin empieza a quedar atrás en early game Barus queda atrás en early game el cazante también ahora igual el cazante recibe un slow push otro Krabby Oner está volando en esta partida si en la partida anterior el no ceder este Krabby para darle cobra a la bot le costó algún mal partido un poco ahora Oner está volando qué exagerado que soy pero está ok está interesante esto Oner no hace lobos acá sí lo hace ven como acá Oner cede tempo de jungla para ir al dragón y en vez de ir a larvas va para el dragón agarra a Picus y cubre la botlane perfecto nice 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 esos lobitos ahí igual me dan un toque tremendo pero está ok no van a cubrir el Draco es cierto que no tienen push de mini ni de bot pero yo creería que que podés Linsado tiene una lanza y Linsin solo los puños es fácil decir quién gana totalmente Talisha te tira piedra Talisha piquetera a mí también me gusta mucho Kalistani con Lane me gusta mucho esto me parece que es mucho más un draft de T1 ¿entendés? el Atrox la Talisha en mid prio para Faker capacidad de derrotar una botlane hiper agresiva doble rango esto a mí me parece que es más un draft de T1 por eso le digo que ahora están mostrando algunos drafts que no es que sean malos es que creo que necesitan un tiempo de adaptación esto es más a lo que T1 sabe jugar ok un dragón ahí jugado porque Faker está bajo torre a ver pero están un poco mejor parados esta partida que la anterior no tengo dudas ahora el tema es ¿qué hacemos con el Red y los Golems? porque hay larvas y Lee Sin no tiene jungla por bot acá lo de saber tempo jungla viste que empieza a pasar factura a ver si Honor hace ok hace Red entonces Lee Sin hace Red hace Golems y ahora llega tarde a larvas o Lee Sin tiene que vackear llega tarde a larvas perfecto está bien no se puede tener todo en la vida estamos bien estamos bien it doesn't matter se gana una larva ¿dónde mierda está Honor? no lo veo ah está en río está bien invade el blue me parece que esto es tokay tokay juega por la presión de bot juega con la presión de mid le da cover a su kalista me parece que está bien ah y te cortó el back pichuelito y ahora no llegás no va a robar lobos igual no creo porque ahora ya Ari tiene el bounce perfecto no lo roba ok buen ruteo de Keria no va a pasar nada acá ah ok sale sapo también le robó el sapo pero no listo ahora tiene que vackear y a ver si toma sus lobos de una puta vez ahí toma sus lobos perfecto va a tomar blue queda la última larvita se mueve Faker se mueve Keria esto es una linda pelea a ver si Zeus puede hacer tiempo o si lo matan muy rápido Faker tenía ulti pero no no sé si pueden agarrar esta larva la verdad creería que no una lástima ahí si Zeus ha aguantado un poco el sin morir obviamente no es mala de Zeus pero llegó rápido Hammond hola Brian pero la Guma tiene los 20 millones de ventaja ay que impacto que tienen los junglas en este juego es tremendo no era mejor que los mapear ahí no yo creo que llegaban la verdad yo creo que simplemente hubo como un pequeño desfasaje entre el trade que buscó Zeus en top para mí había que pelear esa larva también pero llegaron un poquito tarde no había tanto para crossmapear aparte le habías ya robado toda la jungla de bot si seguías jugando por bot tus lobos ya ese campamento era useless a fuck ok te pega ah no menos mal boludo pensé Faker había tepeado a top casi me agarra un paro cardíaco man te pega a mid puyea ganamos río está bien fue kill por un dragón esto es super worth yo compro toda la vida esa jugada para top para que Faker pueda empujar baquear y volver con ítems a volver a ganar el push y asegurar el río para el dragón yo compro full si no lo cazaban a Lee Sin acá esto es una troleada de Pinap pues si no lo cazaban a Lee Sin acá tenés un 5v4 a favor de Hamonle ahora perdieron a Pinap perdieron el TP y tienen un 5v4 a favor T1 bueno no sé si están 5v4 Guma está con poca vida pero a ver si gastan el engage Guma puede volver a pegar pegue Guma pegue Guma eso 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 ok Keria se muere pero los soportes no importan let's go bien bien ahí Pinap cagó todo era una buena jugada para Hamonle podría haber vuelto al partido ahí Hamonle digo vuelto por más que estén empatados por los dracos por los dracos y la situación de los A de carries a mí esta pelea me gusta la verdad porque no me gusta la compo de Hamonle entonces ya con Kalista 2-0 cualquier pelea me gusta buena ulti de Faker ven Hamonle no se pone de acuerdo que vas a hacer vas a iniciar vas a pokear oh y con cuánto lo dejó el leasing al dragón hay a ver 146 o 46 146 no es que se entendió como una indirecta pero bueno no puedo hacer nada después lo aclaré en un tweet que no era una indirecta bien el alma de montaña es súper fuerte aparte está re bien en este game no lo conozco Julio si no te diría la verdad es que yo no creo que el nivel de los jugadores sea malo a nivel mecánico necesariamente o sea hay jugadores malos igual pero tenés jugadores como Cody también en la LLA son tremendos pero pasa por otro lado bueno vamos a ver Estral y R7 en general lo loco es eso que los que más me respondieron fue gente de Estral y Estral es el equipo que mejor nivel está mostrando con R7 la verdad los dos la crítica más fuerte iría para todo el resto más que nada hay como hay cuatro equipos en LATAM que no juegan a nada si no sé por qué se sintieron tocados la verdad los de Estral o por ahí me estaban haciendo un chiste igual porque Cody me conoce en persona y Snoke también yo creo que ellos dos me lo hicieron en chiste pero después hubo muchos fans de Estral que me escribieron como diciendo esto es un bardeo a Estral y yo tipo no el último sería bardeo para cualquier otro equipo antes están peor no es que no es loco porque viste como que mi actitud no es ponerme en ese plan de que me la chupen son malísimos chúpenla para nada acá ya se va a definir en teamfight de objetivo ahí va sale dragón quería buen flash oh qué lástima que quería no tiene vida para entrar en el medio de todos igual no no tiene ulti Faker por Ari uff qué mal que salió esta fight uy fue sin querer eso qué mal boludo ay no me digas que perdemos boludo perdemos contra Hamon Life por qué no pudimos ganar esta fight igual todavía hay ventaja de 2k de oro y tenemos 3 dragones a ver no va a pasar nada ahora no creo que alguien sea tan boludo de pararse tan adelante que lo maten así que vamos a ver el próximo objetivo ok lo acelera Hamon ok no tenemos push de mid tenemos push de top igual esto no tiene que ser necesariamente malo es cierto que tenemos que face chequear pero tenemos con qué no no tenemos con qué no vemos una mierda acá no tenemos nada de información ok si ahí en vez de ari estaban todos owner está muerto esto era free baron para handball life y podían ganar el partido la verdad oh que buena de keria oh que buena man que bien que bien que lindo boludo encima triple knock up de Zeus después los va a entretener un ratito ahí oh menos mal boludo si perdían este game buena 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 estaban en una mala posición la verdad porque es cierto que estaban ganando pero la posición para el baron la tenían totalmente perdida bueno jeje la segunda partida tenemos push de bot esta pelea si está buena para ti bueno procede a perder no me moleste no y gastó el flash ¿por qué? es que esas cosas no hay explicación y te lo hacen hasta los mejores jugadores del mundo es tipo voy a flashear porque me salvo bueno que vamos a hacer un pelín desconectado ahí el push como para que te casen antes de tu alma cuando el push ya lo tenías ganado ¿cuál? ok Doran se la comió abrió la boca no lo cagaron a palos olvidate y ahora tenemos un 4B4 ah ok jeje igual ah buenísimo la de puteadas oh menos mal que embocó eso como que se vio un microsegundo entre el flash y tirar la habilidad que dije no bien Tiguan muy bien abayazando bien vamos al tercer game vamos a la F de la basul va a volver a ganear Oriana y banean Ashe acá ok banean en Lucian thank you jesus van de B van a banear Sejuani de nuevo los de Tiguan Sejuani es un pique en A1 baneará Ashe Hammond Life baneará Oriana digo Kalista ok van a tomar la Ashe en A1 tenemos que banear Ashe Pippis van de Ashe 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 o Varus puede ser no también en A1 vamos a banear en Nautilus si no van de Varus ok van a tomar la Ashe Maokai holy moly ok vamos a Shekaitlin The One no no sería medio troll mostrarlo tan rápido pero también si podemos porque no ponele ah casi los tomo en serio boludo Atrox ZZ o sea Atrox Aris está ok son dos power picks del parche lo que pasa es que me me aburre ver lo mismo no entiendo por qué baneamos B entonces tantas Aris que podemos tomar y por qué no tomamos la B porque del lado azul la pensamos para R1 R2 B Ari pero del lado rojo por qué baneamos la B porque si es un pick de A1 por qué no la tomás y si es un pick para R1 o R2 por qué no la tomás Maokai Chase es un dúo súper fuerte ventaja de rango todavía para T1 digo para Hamon Life y Taliyah me está gustando mucho más el draft de Hamon Life la verdad en temática no piques ay dios no de nuevo boludo es de nuevo la misma situación Van de Rakan ¿qué queremos piquear Brown? Van de Caitlyn nice por qué no tomaste Caitlyn Ashe en vez de tomar Lee Sin vegano Van de Rakan Van de Renata Van de Caitlyn Van de Ashe olvídate que era esa ¿qué hacen sacándole Sin Zeri bien está bien piquear el Nautilus porque si no te toman el Nautilus del otro lado contra Zeri es bueno y Sin Zeri va Smulder Alistar wow full 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 gapeada de draft para Hamon Life 5 campeones de engage contra 3 campeones anti engage y 2 con ventaja de rango es una locura de horas para Hamon Life esto wow es la tercera serie seguida en la que casi no le doy draft a T1 tercer serie seguida JG de Diplasquia y Hamon Life en la que siento que T1 pierde la temática general mal T1 tiene como ventaja digamos poder jugar el Lee Sinari pero Ari tampoco se va a poder mover tanto y lo acabamos de ver eso con Faker pushando contra Lisha en la partida anterior si el Ari no se puede mover tanto el Lee Sin pierde valor la serie Nautilus contra Smulder no tengo idea quién gana a Prio yo diría que es Smulder o sea a ver después de la primer carga de la Q Smulder seguro pero después no sé y Jace le va a ganar a Prio al Atrox entonces es lo mismo de la partida anterior pero al revés tenés un Lee Sin que no puedes jugar con la presión de mapa es decir que del otro lado tenés un Maokai pero el Maokai encaja increíble tiene un 2v2 buenísimo con el Jace te da desenganche para cuidar al Smulder para cuidar y jugar con el rango es que no no tengo idea T1 puede acortar el rango eso es cierto tiene Ari Nautilus Lee Sin poder acortar el rango lo puede acortar el problema es que va a tener que pasar es medio un front to back como que no la Ari puede hacer alguna play flanqueando el Lee Sin también pero es muy front to back la pelea contra un Maokai contra un Alistar no tengo idea como Chota van a hacer para pasar por encima de ellos entonces es como dos temáticas de teamfight muy generales por ahí la escaramuza podría ser para T1 pero dado que no va a tener mucha presión en las líneas todo el tiempo es rara también y en la temática general a mi me gusta más el draft de Jamón no es que igual no pueda ganar de hecho contra DK creo que no leímos ninguno de los dos drafts y ganó las dos partidas no me acuerdo igual exactamente pero no digo que significa que van a perder ah no contra DK de hecho ganaron un draft que fue sublime que pensamos que era una compo de pick up y él era una compo de 1-3-1 que que acá no les podía colapsar la side nunca buenísimo la talilla que era talilla atrox buenísimo para mí hay varios problemas de T1 en este momento el meta de Lee Sin el Ari en mid y el Lucian Kalista Seri en bot o sea la Kalista doble rango de T1 me gusta mucho la Kalista normal tipo Renata Nautilus no y Seri y Lucian me parecen los dos peores de Carris que juega T1 no porque sean malos sino por los resultados que dan y estamos metidos en ese meta tenemos que volver a pensar por fuera del meta general me parece pero bueno vamos a ver vamos a ver porque también hace mucho no vemos a Buma con Seri por ahí cambió desde desde la época de Aphelios Lulu como era Seri y Yumi Aphelios Lulu no era me acuerdo montón de tiempo estuvo ese meta ok buena y para Seri esto es gigante 400 de oro para T1 con una Seri lo que pasa es que Seri realmente no puede autoescalear a un Smulder entonces es como que Seri en esta línea tiene valor por ser de Olin y por tratar de tryhardear al Smulder por eso la lista de esta en buen pick pero Seri en este contexto no autoescalea tryhardea la lane como que tiene ese Olin tan fuerte con el Nautilus contra el Smulder 3 Kevin para Hamman Dragon para T1 está ok un Dragon de viento pero invade Bot vaquea a Keria va para Mid ayuda a vaquear a Faker o sacan plaquita saca plaquita está bueno eso ver una rotación de soporte para sacar placa ¿qué pasó acá? ¿esto en qué momento pasó? ¿en qué momento pasó eso? me lo reperdí no sé que me agarraron adelante ¿no? sí se ve que sí el partido empatado en objetivos en oro en kills van jugando re chile quieren ganar mi mosquito qué dinámica ¿no? serie contra Smulder no pasa nada y cuando adelanto matan es un nuevo poder ¿dónde está Keria? está en top what the fuck qué loco esto en la partida pasada también pasó con Bardo no en la primera perdón como que generan tempo en bot lo liberan a Keria Keria se va a la otra punta en la primera también pasó en top ah lo spotean con el pink boludo claro si no lo spotean ahí es otra cosa lo spotean y por eso se animan a hacer este dive wow pero qué jugado en la primera partida también le salió muy mal la rotación de Keria a bot ah mira no los toma Tiwan bien precavidos para que no pase lo mismo de antes porque lo que pasa ahora te slowpuchean Terry recibe la wave la vuelven a divertir y te hacen un draco ah y el Alistar va a top wow esto está a contratiempo acabamos de ver dos rotaciones de super locas como que el Alistar haya ido a top es que realmente Hammond Live ahí no entendió un pomo de lo que hizo Tiwan con la rotación o sea pensó lo mismo que yo digamos que Tiwan iba a ir a larvas y por eso mandó a Kerry a top y que ellos iban a poder jugar contra bot y después dragón y cuando pensaron que iban a colapsar por arriba mandaron a Alistar arriba pero fue al revés no creo que quieran diviar a un Atrox con ulti quería agarrar el hook ahí ulti al Chase Baker no se lleva doble kill es el heraldo que aparece dos veces soy un tarado y matan a Honor y a Kerry quien diría que el front to back de engage contra Alistar y Mokai no funciona Atrox se lleva kill 2 por 1 y heraldo para Faker igual eso es worth para mi no es nada worth para mi este heraldo nuevo tiene tan poco valor que gastar el TP y doble kill para llevártelo no es worth encima de pierde en top esta jugada es muy mala para T1 es muy malo pierden torre pierden dos kills pierden TP de Faker ahora en 15-20 segundos menos Taliyah tiene ventaja de TP como en life para el tercer dragón ok sale 8 segundos tenemos presión de bot no tenemos presión de mid estamos tratando de ganar el río costosamente esto es muy bueno porque contra Mokai Alistar obviamente no podes dejar que te ganen el río ellos porque engagearles es una terrible paja estamos ok no se porque Booma ahí tanqueó el dragón la verdad Atrox está un poquito tarde llegando al flanqueo esto es mucho más rápido que la vueltita que va a pegar por ahí ok tome no me gusta nada Faker acaba de salir ok bien honor se lleva el draco nice a ver cuántos se pueden escapar de esto corran pipis corran oh que buen heraldo no ahí tanqueando la torre para que puedan pasar un poquito vamos wow bien dragón por kill compro toda la vida kill de quería a cambio del tercer dragón a punto de alma de fuego por favor increíble muy bien pensé que no iban a poder salir de ahí que interesante ¿no? pero podemos volver a ver porque como esta situación parece re desesperante cuando ultea a Talisha y ultea a Mokai pero fíjense como Faker y Honor se van a un costado Guma perdón Guma y Honor Faker sale la pared Guma y Honor se van a un costadito Keria se queda ahí parado como bueno dale yo me sacrifico lo revientan a Keria pero les da tiempo para entrar al draco y Honor obviamente smitea muy bien el chabón roba muy bien los dragones que raro esto nosotros tenemos la ventaja de TP y nos fuerzan ellos una jugada con TP fue por intentar tomar la torre de top la realidad es que hubo dos wards de half one life bueno estoy viendo tres que son excelentes el ward de acá previno la jugada de Keria y le dio el dive y la la kill a smolder para arrancar y no bolear top este ward de acá les permitió una jugada con TP cuando tienen desventaja de TP porque igual acá tiene guardeado todas las entradas a río para poder tomar esta torre tiene guardeado río y tribus que es lo que se guardea para tomar la torre esta de tier 1 pero este ward es muy bueno y después tienen otro pink al lado del rey de acá miren buen guardeo super ofensivo como que T1 no está pudiendo limpiar los pings que les ponen atrás los chicos de Hamann y está marcando realmente una diferencia en la partida el guardeo de Hamann wow muy bien muy buena play es la segunda play de Hamann que la verdad me deja lo quedo y ahora tienen talilla van a ser baron 2k de oro tenemos el dragón es nuestra win con Disha no pelees Zeus acá es que Honor se lo robe no porque está entrando ah mirá que me cerró el orto bien ay ay no no me cerró el orto ay quería que me cierre el orto arre The Light no se movió what estaba viendo ahí The Light la tienda wow que buen charm no hay Cleans para el Smulder dale Faker Carrea los monos bien las llamitas ok Faker está muy fuerte pero Talisa también interrumpieron el baron todo esto fue super worth ese baron era prácticamente GG o sea que la jugada del TP fue muy buena pero no no implicó tanto bien este dragón no lo podemos perder si nos ganan el río con Mokai Alistair no lo podemos Mokai Alistair ya te van a cagar a palos antes de que entre vayan a hacer otra cosa pipis eso tiremos bot pushen otro lado ya está no importa listo go next wow en vez de esperar el próximo dragón deciden tomar el río dos sellos para hacer el baron es cierto que si ahora Hammond ganaba el push y ellos tomaban río para baron la situación era mucho peor entonces T1 busca la misma situación pero no funciona qué pasó nada ante honor estaba muy adelante ay qué partida difícil pipis tengan paciencia paciencia sale el dragón quiero ver el dragón quiero adelantar esto hasta dragón oh no bueno honor está muerto qué vas a hacer acá te ganan río y honor está muerto esto no lo podés contestar capaz igual hemos visto cosas locas de T1 contra los barons la verdad que ellos asedian del lado rojo wow y ese damage asedian súper bien el baron los de T1 perdón quiero ir para atrás ¿por qué gastan TP? para tomar la torre o van a avanzar hasta base quieren tomar inhibidor no entiendo por qué gastó el TP talilla ahí no me queda del todo claro ah están avanzando ok quieren tomar inhibidor o torre de base mirá wow no hay flash para Nautilus ahora esto está bien en el sentido de que si podían hacer este push ahora el dragón para T1 es complicadísimo el daño de Smulder pa regulamelo Riot oh perdemos acá boludo oh man perdimos contra el hand one life no lo puedo creer qué paja el nuevo meta igual tranca no pasa nada porque a playoff llegamos seguro y se están adaptando o sea están practicando picks compos nuevas estamos viendo la época en la que a T1 le iba peor digamos con estos picks pero bueno en algún momento hay que acostumbrarse si hay que acostumbrarse en algún momento yo banco que sé ahora la verdad bueno ahí no sé qué pasó Pina dando la vida por la camiseta esa partida la está muy jodida no sacás nunca más el dragón así oh estuvo cerca ese esto es greedy por parte de jamás la de igual acá en realidad hicieron el dragón no más no es que querían la pelea porque esta pelea para ellos es greedy wow igual la están ganando wow ah está va a ver este el smulder ese es una cachetada boludo qué paja qué paja qué paja jeje bueno nada yo les digo a mí este meta esta forma de draftear no me gusta tanto para T1 me parece que no explota su verdadera fortaleza que sería por ejemplo tener una kalis tané con bot que en un partido lo hicieron pero me parece que está bien no podemos jugar solo una cosa me parece bien que si en algún momento hay que empezar a jugar cosas distintas y probar un poco sea en este momento sobre todo en la botlane que es como nuestro gran fuerte a la hora de draftear poder jugar cualquier cosa en la botlane es un fuerte grande a la hora de hacer un draft para ella que estamos haciendo esto podríamos probar y darle a Seupix variados y que no fue solo Atrox digo no sé me parece como para tener la variedad completa es importante porque estamos hablando de que se nota que el punto fuerte del draft de Tijuana siempre es la botlane poder jugar cualquier cosa en la botlane y que se nota que están jugando un meta incómodo en la botlane lo estamos diciendo desde que empezó el partido desde que empezó ya el parche 14.4 básicamente entonces voy a leerlo de nuevo para que quede ya grabado y así lo subo con el video y la gente de YouTube lo ve también Koma expresó su pensamiento en la entrevista posterior al juego es decepcionante perder un partido que deberíamos haber ganado necesitamos trabajar en nuestras deficiencias y prepararnos bien para el próximo encuentro Keria dijo es lamentable perder pero haremos nuestro mejor esfuerzo en los partidos restantes y en los playoff durante la preparación para el partido lamento no haber dado suficiente dirección a los jugadores creo que podemos ganar los playoff si nos preparamos bien dijo Koma cuando se le preguntó qué les dijo a los jugadores respondió en ese momento no podía ordenar mis pensamientos no estaba en el estado ánimo adecuado debía haberme levantado después del saludo pero mi mente estaba en otra parte quiero pedir disculpas a los fans del equipo contrario por esto ok ya que Koma se levante de mal humor por perder un game me parece too much tiene fama igual de ser medio mal humorado Keria expresó su arrepentimiento al no poder adaptarse adecuadamente a los cambios en el meta a este parche esto es lo que creo que es importante también le resultó difícil gestionar su tierly se sintió decepcionado porque ni siquiera ahora podría estar seguro de lo que era bueno mencionó que incluso cuando se formaron los equipos debería haber seguido el concepto pero no puedo hacerlo correctamente porque no estaba familiarizado con él Koma dijo sobre el tercer juego con Nautilus ¿se veía bien en la composición? ¿are you sure about that? elegí basándome en la composición general pero el resultado no fue bueno igual es cierto o sea la composición de Tijuana era una composición que buscaba proactividad y enganchar a uno y Nautilus en eso encaja de eso no hay dudas mientras tanto Keria declaró no estaba seguro en la composición combinación en top así que elegí a Nautilus en una situación en la que era necesario ok ok yo creo que en la última partida el rango-rango hubiese sido muchísimo mejor la situación está cambiando mucho dice Koma en términos de operaciones y composiciones ha habido muchos cambios en aspectos de operaciones pick y bounce quiero ir paso a paso empezando la primera ronda en desventaja necesito prepararme bien para el resto de partidos y creo que deberíamos aspirar al segundo puesto ok finalmente Koma declaró si nos apoyamos si nos apoyan hasta el final lograremos buenos resultados por eso le pedimos su apoyo entusiasta Kera afirmó nuestro desempeño esta semana no fue bueno creo que nuestro equipo no se siente apurado y se adapta bien durante la preparación podemos lograr buenos resultados nadie lo duda también pido el apoyo de los fans y acá estaremos los amamos pipis a así tú